Bajo el cielo del río, donde las montañas besan el mar Donde el samba resuena, con alegría jubilosa Desde la vida nocturna de las papas, a las costas de la bahía de Guanabá a Navarra Donde las mujeres del río, bailan su belleza en exhibición Es Bruno Franza de Itaúate, abrazándole serena Donde el encanto del río, se encuentra con sueños inesperados Olas bellas del río, con corazones valientes y sinceros En sus ojos del azul, azul del océano Desde las favelas hasta los bulevares Que graciosamente adornan cada paso, un ritmo, un abrazo cultural Es Bruno Franza de Itaúate, difundiendo la palabra De las mujeres del río, cuya elegancia se escucha Bajo la sombra de las palmeras, donde los sueños se entrelazan Su risa resuena, una sinfonía Desde la vida nocturna de la paz, a las costas de la bahía de Guanabá a Navarra Donde las mujeres del río, bailan su belleza en exhibición Bajo la sombra de las palmeras, donde los sueños se entrelazan Su risa resuena, una sinfonía Bipi 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 Gracias por ver el video.